No he muerto gente, sé que he estado un mes desaparecido por YouTube, simplemente estaba preparando todos los vídeos del 2022 Teneron muchas ideas y muchos vídeos por delante por lo que espero que estéis listos, así que empezamos Como todos entenderéis supongo mi contenido actualmente está enfocado un 80% en viajar Y estos viajes no se pagan solo Así que antes de empezar dar las gracias a Trending por patrocinar este vídeo ya que sin ellos esto no sería posible Y sobre todo porque ya sabéis que yo de casa no salgo nunca sin joyería Y cada vez que subo algo me estoy preguntando ¿Dónde es esa pulsera? ¿Dónde es ese colgante? Con esta web tenéis la solución básicamente a todo Y os comento esto hoy porque se ha de casa en Valentín Así que la gente de Trending nos van a dar un 14% de descuento en su web hasta el día 14 como obvio Y yo como estoy más solo que la una me he hecho un autorregalo que os lo enseño en unos segundos Pero vosotros que seguro que tenéis vuestros enamoramientos por ahí Aprovechéis ese 14% de descuento y haced un regalito, hostia, siempre está bien hacer un detalle Lo primero, no puede faltar un colgante Desde hace tiempo que hay un colgante de este tipo y la verdad es que bastante contento, me encanta como queda Un anillo que si os mola lo podéis usar para el día a día pero ello personalmente será para ocasiones especiales Y si os lo preguntáis obviamente todo es de una calidad increíble si no nos lo estaría enseñando Lo tercero un pañuelito de cuello que hace bastante tiempo que necesitaba uno para un par de fotos Pero los colores son exactamente como quería Lo cuarto lo llevo puesto Como veis por aquí también tenéis pendientes para hombres Un tarjetero para los días que salgan de fiesta o salgan a cenar y no quieren ir con peso en el bolsillo Y como es lógico una base para dejar todas estas joyas ya que por la noche obviamente Me gustaría dormir con ellas pero no es el caso Así que un besito a la gente de Tremheim, gracias por patrocinar este vídeo Y recuerdo, link aquí abajo Y aprovechad que hasta el 14 de febrero tenéis 14% de descuento Para vuestros regalitos, para autorregalaros a vosotros mismos Si estáis como yo, seguimos con el vídeo Hola que tal amigos, nos dirigimos a Formigal Así de a la puta gilipollas Ladies and gentlemen, welcome to a new blog Parece interstellar Eso de ahí es donde vamos a llegar A ver Oye, esto ya lo vas a tirar o te lo guardas Luego eso te lo metes por el culo ¿Si? Guardátelo tú por el culo, a ver Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dumas, encantado No encuentro el baño Me estoy meando como un hijo puro Ha venido un Urus ¿Qué coche es este? ¿Qué? ¿Es un Biturbo o qué? ¿Es un normal? ¿Eso qué es, tonto? Un Macan Un Macan ¿Qué es un Macan? Qué barbaridad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Bajadita en Zaragoza Y Nil no se ha bajado todavía Se va para Barcelona No me lo creo Yo creo que ya no le dejan, ¿no? Ha cerrado puertas ya La puerta no es cerrada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, 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 no No me lo puedo creer Se no ha ido a Barcelona Se no ha ido a Barcelona No me lo puedo creer Se no ha ido a Barcelona No me lo puedo creer ¿Cómo empieza el viaje? No, 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 no Nada Nada No me lo puedo creer No, 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 no Nada, que nunca he hecho Snow Y me veo con las expectativas altas De que me va a salir de puta madre En comparación con él seguramente Mañana lo veréis Yo digo que hostias cada 30 segundos Yo creo que te vas a caer más tú que yo ¿Digo? Vale Mañana va Venga, va En Zaragoza Si no me invito a una cena Venga, va Bueno, bueno, bueno Más que soy la persona más peluda del mundo Antimórbol Y aquí no tengo nada Que te llamo Antimórbol No, no, no A puntito de caerme Buah, qué guapo, tío Esta es la central donde vamos a cenar Y luego os decimos Bienvenidos Vayan pasando Hemos llegado a las mugas Son individuales Es decir, para parejas, perdón Y yo voy solo Esta es la principal Que básicamente, pues eso Donde nos juntamos todos Cenita, tal Qué locura Están guapísimos Buenas Hay que ver cervecitas, eh Parecía que no Pero el Duma se ha conseguido Tener una vida de lujo y lifestyle Por cero euros Mucha soledad Mucho tiempo de reflexión Y Carlos vais a la última Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Nuey Nuey Sí, que es la última La de arriba Me gusta, me gusta Pues ese es el nuestro El último El de Carlitos y míos Me siento un poquito Me siento un poquito Bigfoot Va, 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 va Hostia puta Nada Buah Pero, qué agustito Me cago en la puta Qué agustito Vamos a estar aquí, joder Pues nada, revío un poquito Rapidita Tampoco quiero dar mucho el coñazo Entrada por aquí Que esto se supone Que está cerrado térmicamente Aunque por aquí entra un fresquillo Por ahí el tema del termo Aquí unas persas para colgar Aquí también la movida Con lo que nos da vida Esta noche con el carrocito La camita en medio El lado del Charlie Mi lado Aquí Esto mola mucho Porque Esto aquí de noche, tío Con todo apagado Nevera Esta nevera mola un montón Para tenerla en el salón y tal, tío Flow stream y tal Y el bañito Ahí el Charlie ha dejado El meado fuera, tío El hijo de la gran puta Duchita por aquí Tranquilito Voy a pegar una ducha Aquí que no tiene sentido Y la subidita Aquí arriba Que esto es para cuatro realmente, tío Acabo de llegar de la cena Con la gente de San Miguel Y hace un frío fuera Que no tiene sentido Si preguntáis por Neil Todavía no ha llegado O sea, está en Formigal Pero le han puesto un hotel Porque aquí arriba no se puede subir Son necesarias las máquinas Que habéis visto antes Pero bueno, antes de dormir Quiero enseñaros un poco La vibra que hay fuera Ahora mismo son casi las doce de la noche O sea, estamos súper, súper lejos De la civilización Y quiero que veáis la tranquilidad Que hay aquí fuera Ya sabéis que soy muy fan De estas mierdas De estos momentos Que te ofrece un poco Pues la experiencia A las que estamos yendo Sé que no se verán mucho Porque al final Acabo ni nada de luz Excepto la lucecita de la muga Y mi flash del móvil Pero tío Se ve al final un pueblecito Como iluminado La luna ahí medio tapada Con las nubes Esto realmente por aquí Es una pista ya Es como que estaba En medio de la nada En medio de la montaña En la nieve Y no sé La sensación como de Tranquilidad máxima Una infusióncilla calentita Una infusióncilla Me entra por el culi O sea pollo No es que estos momentos Acordaremos de la puta vida No lo de joder Se ha jodido Su putísima madre Su putísima madre Que tampoco es tan temprano Pero Lo que sí Las vistas que tenemos Nada más despertarnos Tío Esto no tiene puto sentido Me siento una experiencia VR Pero en la vida real Desayuno ready Toca Un poquito de snow Pero vamos a ver Cómo va la movida Toca reencuentro con Neil También Y al lío Tío Mira la peñita Como va a follar por aquí O sea tenemos literalmente El telesie aquí al lado Tío O sea esto es un lujo El reencuentro El reencuentro No, no, no Hola A ver aquí ¿Te das en él? El reencuentro El reencuentro A ver entre todos ¿A qué te vas a ver? No tengo ni puta idea Exacto Ya nos da las clases básicas No lo he grabado Porque quería atender bien Estamos subiendo ya En esta movida Que parece que vamos Yo que sé Nos vamos a encontrar arriba A The Grest Tengo muchas ganas De aprender Tío Porque es como Vengo del skate Es como otro deporte Que me falta Vale si se cae Me debo una cenita Se cae Cenita Vale Bueno Tenemos lío ahora Me toca bajar obligatoriamente Por una pista azul Lo mismo Me parto los huevos Pero bueno Tranquilito Tío A mí no me han dado migas Mira esas migillas Tío Que buenas están Un saludo para los alcaldes ¿No? De Almería Un saludo para los alcaldes De Almería Un saludo a esos almerienses Que cuando llueve Se hacen migas allí En Almería Así que Un saludo Siempre Cada vez que llueve Es como Bueno Mi abuela por lo menos Se lo hacía Es malo Ya llame ahora Que me prepare cuando lo haje Bueno Y estas son las pistas Que hay Increíble Mira que viste ¿Sabes lo que se dice? ¿Qué se dice? Se dice vistas No se dice vistas Se dice increíble Pero escúchame Te voy a tener que meter Dos torcidas así ¿Y también sabe lo que se dice? Autica De puta madre Dumas Ahora Con la mano derecha Estírala Y gira el hombro A tu izquierda Venga vamos La mano para arriba Y mete punta Un puto mono Me cago en Dios Coño Coño Joder Ahora Apúntame a mi Con la mano derecha Apúntame a mi Apúntame a mi Y gira solo Eso es Eso es Tío Eso es Mete punta Y mete punta Muy bien Muy bien Dumas Tío Mete punta Mete punta Y mete punta Estira el brazo El brazo derecho Estíralo Estira el brazo derecho Estira el brazo derecho Eso es Eso es ¿Ves? Muy bien Mete punta Ahí Vamos Eso es Coño Que bien Joder Muy bien Ahí Ahí Muy bien A la habitacióncita En Viescas Pueblo cerca de Formigal Ya no dormimos más en las mugas Porque Las mugas son 600 por persona La habitación está guapísima Vistas a Viescas pueblo Tampoco tienen mucha historia Así que duchita A cargar un poquito el móvil A acicalarse Que nos vamos a Pues nada mi peñita Llega el momento de De lo bueno De hacer es no bien Aquí estamos gente Se acaba de Empezar a peinar Se va a poner peor yo creo Venís a Formigal Marchica 100% O sea es como que la peña Termina de esquiar Y a bailar No Música 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 ¡Suscríbete al canal!